Bueno, pues estamos en otro de los refugios antiaéreos, aquí en Camino Consuegra, que me faltaba por ver. Así que vamos a empezar otra vez el recorrido, que tampoco he entrado aquí nunca. Aquí encontramos. Bastante hondo. Estas son escaleras. Joder, que no sé si yo puedo. Bueno, la pared está... Ahí se va quedando la salida. Luego ya subiremos. Bueno, vamos a ver cómo va esto por aquí. Está como una U. Y así tiene onda. Qué chulo, Viscos. Esto no sé lo que es. Como una chimenea. Una tubería, bueno. Esto porque he estado hablando con el dueño de la tierra, ya me había explicado, menos mal. Que esto hacía esta forma para evitar las posibles bombas que cayeran de los aviones, que cayeran en un lado, así como para confundirlos. En fin. Y la salida. Esto es el pasillo de antes. Que no sé si está taponada. Bueno. Sí, porque hay trastos ahí y cosas. Pero bueno, quizá vuelva por el mismo sitio de antes. Y ya está. Un poco más tiene. Así que al igual que la otra vez. Vamos a hacer unas fotos. Y seguimos saliendo. Este sí que es largo. Y seguimos saliendo. Este sí que es sorprendente. Bueno, aquí no queda resto de nada, creo. Esta es ya la salida, el pasillo es largo, tendrá, pues no sé, si 15 metros o por ahí, no lo sé, muy largo es. Aquí es que, pfff, algo debería haber, pero vete a saber el qué. Bueno, si han salido todos un cielo o no lo sé, no estamos como antes. Iniciamos el ascenso final. Bueno, vamos a ver qué tal subimos. Son todos canones, pero están con tierra mezclado a lo largo de los años, si no se bajaba mejor. Ya empieza a ver mejor. Aquí todavía se ve un poquito la estructura como era. Llegamos de afuera. Por aquí pintadas 1987. Bueno, pero estas son como antes. Aquí quiere haber una inscripción. No logro verlo. No logro verlo. Lo he visto, aquí hay una puerta que se la llevaría alguien. Y bueno, el búnker se entra por ahí y se sale por aquel otro. Voy a parar y vamos a ver los detalles también. Bueno, ese es el búnker. La entrada por la que hemos entrado. Hemos dado la vuelta y toda la tierra hace ese dibujo. Y esta es la otra salida que está aquí taponada con unos tubos. Pero vamos. ¿Qué es esa? Esta es la otra. Vamos a la visión nocturna. Al fondo la autovía, como podéis ver. El búnker está aquí en Camino Consuelo, la autovía, el puente de la chimenea. Y poco más allí estaban los pinos, donde estaba el otro polvorito. Pues esto es todo.